Llegamos a diciembre y compartimos un año más junto a ustedes. Les deseamos que tengan una muy felices fiestas y esperamos reencontrarnos en 2019. Ahora sí, les presentamos uno de los tantos destacados que tenemos este vez que no podés dejar de disfrutar con D-Box. Llegamos a diciembre y HBO nos trae una película para disfrutar en familia y que recientemente se estrenó en los cines. Llega un pliegue en el tiempo. Tras la desaparición de su padre, tres seres particulares envían al espacio a Meg, a su hermano Charles y a su amigo Calvin para tratar de encontrarlo. No te pierdas un pliegue en el tiempo, el sábado 1 de diciembre a las 22 en HBO, siempre con D-Box. Y recordá que después de su estreno en HBO podés ingresar a D-Box Play para verla donde y cuando quieras en HBO GO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!